¡Vaya! Por fin encontré el origen de este delicioso olor. ¿Cuánto movimiento hay por aquí? Me voy a acercar un poquito a probar la estupenda miel de esta colmena. Quieto, cerdo. Si valoras la forma que tiene ahora tu hocico. Si te acercas más, quedarás lleno de picaduras. Pero bueno, no creo que se enfaden por un poquito de miel, ¿no? Pues no lo sé, cerdo. Pero lo más adecuado sería preguntar primero, ¿no? Vale, vale. Si tienes razón. Pero es que huele tan bien. Por cierto, no me he presentado. Ni llamo Kiko. Y vivo en la granja de aquí al lado. Hola, Kiko. Yo soy Séneca. Conozco la granja. Gallarota ha sido una de mis alumnas de canto predilectas. Así que eres el famoso búho sabio que todo lo sabe de música. ¡Qué flipe! Bueno, bueno. Me vas a avergonzar. Ahora que nos conocemos, dime, Kiko, ¿qué puedo hacer por ti? Te pediría que me dieras miel, pero por lo que me has dicho, creo que no sería una buena idea molestar a las abejas, ¿no? Pero quizás sí que me puedas resolver una duda. ¿Qué es esa melodía extraña que toca esa abeja? Amigo, Kiko, no es ninguna melodía extraña. Es la danza de las abejas. ¿La danza de las ovejas? Verás cuando se lo cuente a Petra. Ovejas no, Kiko. ¡Abejas! Esta música ayuda a sus compañeras a organizarse y trabajar a un ritmo uniforme. ¿Pero para qué necesitan trabajar las abejas? ¿Para qué necesitan organizarse? ¿No se pasan todo el día comiendo miel? Pues claro que no. Las abejas tienen trabajos muy diferentes. Hay abejas soldado, abejas obrera, abejas zángano, que trabajan para la abeja reina. Cada abeja sabe qué tiene que hacer y zumban a un ritmo de la danza de las abejas, creando esta bella melodía. Mira, Kiko. Una colmena es como una orquesta. Cada abeja zumba de una manera diferente al ritmo que marca la abeja que ves, que realmente hace la función de director de la orquesta de la colmena. Si cada abeja sigue el ritmo que le marca el director, puedes oír todos los zumbidos a la vez creando una bella melodía. ¡Guau! ¿A que sin el director la danza de las abejas sonaría muy mal, ¿no? Pues sí, Kiko. Ya que son muchas abejas y necesitan que alguien mande. ¡Vaya lección me has enseñado! Sí que eres tan sabio como decía. Hasta se me han quitado las ganas de la miel. Por cierto, ¿no me podrías tirar unas piñas del árbol solo para reponerme? Kiko, Kiko. No tienes remedio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!